Música Cansada de invitaciones soy tu mente a mi sitio De dejarte para siempre sin importar mi dolor Soy la madre de tus hijos, cánate mi corazón El canto de saber que tu lado soporte burla, maltrato y traición ¡Eso! ¡Vamos a hacerle la maldad, mujeres! Burla, maltrato y traición Trancaíto, maestros Burla, maltrato y traición ¿Cómo les encanta la chulería sinvergüenzas? Burla, maltrato y traición Vete, de mi lado, vete ¡Vamos a la mujer! ¡Vamos a la mujer! Y con impacto Música ¡Juvenil! ¡Vivo! ¡Él era Gordós! ¡Y su bella compañera, bailarina de Jalapa! ¡Eh! ¡Dicen la fama! ¡Pasca! 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 ¡Saboroso Venezuela! ¡Y con la huerteja! ¡Con muchísimo cariño! ¡Esta presentación! ¡Se ha hecho posible! ¡Gracias al alcalde Gerardo! ¡Tenemos otra feria! ¡Un año más! ¡Y gracias al alcalde Gerardo! ¡El Consejo de la Fuerza Criolla! ¡Hoy estamos representando! ¡Viva la huacara! ¡No hay patate! ¡No hay patate! ¡No hay patate! ¡Viva la huacara! ¡No hay patate! Soy madre soltera y qué consciente de esto estoy De luchar por mis hijos, pues me soy la condición Un amor sin ejercicio, vos quieres visitar yo Sáñate adelante con ellos Que te quede bien claro Si siempre en mi voz es Mira cómo vivo, mírame, mírame, mírame Estoy pasando trabajo del bueno, mira Burla, maltrato y traición Burla, maltrato y traición Vente de mi lado Vente de mi corazón 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 qué sabroso de este palo de agua, qué bendición tan grande tenemos, la naturaleza también está con nosotros en esta feria, qué divino, vamos a ver, dónde están los machos, calladito, y adónde están las mujeres, qué conce, yo no dije nada, yo simplemente dije, y adónde están los machos, no mi amor, todavía no están rascados, y adónde están las mujeres, y se callan con besos, con muchísimo cariño. ¡Gracias! 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 de las tierras y 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